Ayer prácticamente iniciamos un nuevo mes, la mitad del año y hasta el día de hoy creo que Dios ha sido bueno y ha sido fiel. Vamos a orar, darle gracias a Dios, bendito Dios y Padre Celestial. En el nombre de Jesús queremos darte gracias y queremos Señor venir hoy delante de tu presencia, poniendo en tus manos este día, poniendo en tus manos esta noche, este culto y la vida del pueblo que viene a adorarte. Gracias Señor por aquellas cosas que tú has puesto en nuestras vidas, aquellas que hemos alcanzado, aquellas que todavía no hemos visto y no se han dado aún. Esas cosas nos mantienen a nosotros Señor confiando, esas cosas nos mantienen a nosotros estables. Oramos para que sea tu Santo Espíritu visitando esta iglesia, para que sea usted guiando cada paso que damos, sea usted con su sabiduría Señor dirigiéndonos, porque nada queremos hacer por panagloria ni por exhibirnos nosotros, sino que el único que es digno de todo honor y de toda gloria, y al único que esta colonia tiene que conocer es a ti Señor. Y este pueblo quiere hacer eso, queremos levantar tu nombre en alto, queremos Señor que esta colonia te conozca, que tú eres el sanador, que tú eres quien salva, que tú eres quien perdona pecados, que le da vida a lo que ya no tiene vida. Buscamos tu rostro. Amado Espíritu Santo, amado Espíritu de Dios, queremos esa frescura, anhelamos tu presencia en nuestras vidas, anhelamos cada instante estar llenos de ti, ser guiados y controlados por tu presencia, amado Espíritu. Ese viento que sopla sobre nuestras vidas, que viene y fortalece al pueblo, que llena todo vacío en el corazón de hombres y mujeres, que dirige pasos y ordena pensamientos en la vida de tu iglesia. Anhelamos tu presencia y tu guía, Espíritu de Dios, en medio de tus hijos. No permitas, Padre, que la fuerza se termine, no permitas que la duda, Señor, nos gane la batalla, no permitas, Señor, que las dificultades ahoguen la fe, y que por ella algunos, Señor, retrocedan. Si no, por el contrario, hoy venimos delante de ti a fortalecernos, y abrir nuestros labios para ordenarle a todo nuestro ser a adorarte, bendecirte. Porque el pueblo que viene a adorarte, Señor, es un pueblo que viene agradecido, agradecido porque tú has sido fiel con nosotros. Quizás no hemos recibido lo que hemos estado añorando, pero de una cosa estamos seguros, es que tu presencia nos ha apartado de tu pueblo. Y mientras tu presencia nos acompaña, Señor, y mientras usted esté a nuestro lado, nada ni nadie nos va a hacer frente. Y esa es la seguridad que nosotros tenemos para levantarnos en fe y clamar. Y esa es la seguridad con la cual nos pagamos, dondequiera que nos paremos. Que usted está de nuestro lado como poderoso gigante, y que todo aquel que ha pensado en hacernos mal, o aquel que nos ha visto mal, o aquel que habló mal de su pueblo, Señor, no le se ha tomado en cuenta. Si no, por el contrario, lo bendecimos. Y declaramos palabras de bendición sobre sus vidas y sobre sus hijos. Porque algunos, por ignorancia espiritual y bíblica, Señor, lo hacen. Pero rogamos para que tengas misericordia de quien desees tener misericordia, especialmente de nosotros, Señor. Para que no nos apartemos. Te pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Te pedimos perdón por nuestras fallas. Te pedimos perdón por fallarte, por olvidarnos de hacer cosas que tenemos que hacerlas. Somos un pueblo que anhela tu presencia. Somos un pueblo que quiere adorarte. Y queremos entrar en tus atros con ese agradecimiento entre nuestros lábidos. Que tu presencia jamás sea parte de esta iglesia. Que la gente diga, yo quiero estar ahí, porque hay algo de Dios adentro de esa casa. Somos un pueblo que se reúne solo por reunirse sin sentido. Sino un pueblo que le da gloria y honra al único y sabio Dios por sobre toda la tierra. Eres tu Señor, Rey de los Reyes y Señor de los Señores. Acude, Padre, esta noche al clamor de tu pueblo, al clamor de tu iglesia. Al clamor de tus hijos, todas rodillas paralizadas, toda vida que haya decaído. Todo hombre y mujer que le haya faltado a las fuerzas. Esta noche salga fortalecido y vivificado por el poder de tu espíritu. Porque donde está tu espíritu hay libertad. Y mientras tu gloria se mueve en este lugar, seremos más que vencedores. Gracias por tu presencia, amado Dios. Quebranta vidas, quebranta corazones. Muévete en medio de este pueblo. Levanta sus manos y adora a Dios conmigo. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Hay un pueblo que vino a adorar a Dios de los Cielos esta noche. Hay un pueblo que levanta su voz y te dice, Mi corazón puede sentir tu presencia. Vamos, adoremos al Rey de los Reyes esta noche. Su palabra dice, entrado en sus ángeles agradecidos. Entrado por sus puertas con alabanza. Porque tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar, tu hermosura. Tú estás aquí. Dios, todo el poderoso, raza, fue tu presencia. Llena de tu gloria esta calza. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Ya vamos a bajar la oración al que vive. Si te adoramos, oh Dios, todo el poderoso. Un lugar donde adultos, niños, jóvenes, todos nos reunimos con un solo propósito. Busca tu gracia y su favor. Traiga su bendición sobre cada vida. Que no le falte el pan a nadie, Señor. Que no le falte la salud a ninguno de tus hijos. Atamos al enemigo. Atamos al hombre fuerte. Atamos al que está mermando a la juventud. Atamos a ese que pone el profieso. Y en el nombre de Jesús lo echamos fuera. Porque en tu pueblo se levanta con poder y autoridad. Nos levantamos para levantar un bachado, Señor, de protección sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. E intercedemos por este país. E intercedemos por esta nación. E intercedemos por esta colonia. E intercedemos por los niños. Tu voluntad es en ellos. Vamos, levanta su voz y levanta sus manos al Rey. Mi corazón, mi corazón te lo entrego. Díganle al Señor, enamorame. Cántalo con todo su corazón. Adore a Dios conmigo esta noche. Por eso esto se llama torre de oración. Quiero aprender a escucharte. Aprender a escucharte. Que tu presencia, que tu presencia. ¡Me inunde! ¡Me inunde! ¡Haz de mí un odre nuevo! ¡Haz de mí un odre nuevo! ¡Cámbiame! ¡Renuévame! Díle al Rey, enamorame. ¡Enamorame! Yo quiero estar más enamorado. Esta noche quiero agarrarme de ti. Y nunca soltarme de tu presencia. ¡Enamorame! Sí, enamorado hoy de ti, Señor. Enamorame de tu presencia. Quiero estar más apegado a ti. Yo no quiero soltarme. No quiero fallar. No quiero alejarme de tus caminos. Sino por el contrario. En tus manos deposito mis sueños y anhelos. Quiero entregarte mis sueños. Dígale al Señor, levante su oración al Rey. Tu voluntad. ¡Sígueme! Mi corazón, mi carga, mi causa, te lo entrego. Mi corazón, te lo entrego. ¡Enamorame! ¡Enamorame! Haz tu obra en nuestras vidas. ¡Ven! Aviva tu obra y en medio de los tiempos hazla conocer. ¡Quiero aprender! Quiero aprender a escucharte. ¡Escucharte! Quiero, quiero saber qué es amarte. Quiero apasionarme por tu presencia. Quiero estar cerca de ti. Y no alejarme, Señor. De tu verdad. Yo saciarme. Cuando la iglesia adora al Señor. Él habita en medio la alabanza de su pueblo. Y le decimos al Rey de los Reyes. Que esa presencia inunde a esta iglesia. De tu presencia. Que inunde. ¡Hace bien! ¡Hace bien! ¡Uno de nuevo! ¡Uno de nuevo! ¡Cámbiame! ¡Rencuévame! ¡Rencuévame! ¡Enamorame! ¡Con todo en su corazón al Rey! ¡Enamorase! ¡Rencupe! ¡Cámbiame! Queremos más de tu presencia. Queremos más de ti. ¡Adenamos más de tu dulzura! ¡Que esa presencia llene nuestras vidas! ¡Que quite todas cargas! ¡Que todo vacío en el corazón del ser humano sea asesinado! ¡Que en nuestro interior brote en esos ríos de agua viva! ¡Adenamos tu presencia! ¡Cámbiame! ¡Rencuévame! ¡Enamorame! ¡Dígame al Rey de esta noche! ¡Enamorame! ¡Una vez más va el Señor! ¡Enamorame! ¡De ti! ¡Díselo! Y nos vamos a la parte de los juridos y buscamos el 511. Hemos venido a este lugar. ¡Venga! ¿Lo tenemos? ¡Está bien! Hemos venido a este lugar, juntos en su nombre adorar. ¡Hemos venido a este lugar, juntos en su nombre adorar! ¡Hemos venido a este lugar, juntos en su nombre adorarte a Él! ¡Ay, Cristo! ¡Venga! ¡Hemos venido a este lugar, juntos en su nombre adorar! ¡Hemos venido a este lugar, juntos en su nombre adorar! Y en su presencia está muy grande, entonces no te adoraste a Él, a Cristo Jesús y a Él. Pues olvídate de ti y mira a Jesús para adorar, pues olvídate de ti y mira a Jesús para adorar que a Él, a Cristo Jesús. Y en su presencia está muy grande, entonces no te adoraste a Él. De la siguiente manera, Números capítulo 22, versículo del 1 al 6. Números capítulo 22, versículo 23. 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 ¿Están acá hermanos? Números capítulo 22, versículo 23. Este pueblo salió con poder de Egipto, es tener un pueblo cualquiera, es tener un pueblo menospreciado, es tener un pueblo hermanos sin identidad, es tener un pueblo que tenía al Dios Todopoderoso peleando por Él. Y llega a esta ciudad, que es la ciudad de Madian, partieron los hijos de Israel y acamparon en Moab, y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Ahí vive el pueblo avanzando, y vio Balak, lo vio, miren hermanos, lo vio, Balak vio y dijo, esta gente es una amenaza para mí, esta gente aquí, aquí van a pasar y me van a dejar sin nada. Este individuo pensó, que el pueblo que venía ahí, porque era un pueblo numeroso, eran millones, no solamente venían ellos, venían mujeres, venían niños, traían ganado, traían animales, traían tantas cosas. ¿Se imagina usted? Miles de gente, hermanos, pasando por la colonia San José, pasando por este lugar, con hambre y con cel, no hombre hermano, dejan los palos sin capulines, sin almendras, se llevan todos. Entonces esta gente dice, este pueblo va a reciar contra mí, y yo no quiero que esta gente avance, porque muchas veces cuando el pueblo de Dios, cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios, cuando un hijo de Dios quiere avanzar, siempre va a encontrar tropiezo, y siempre va a encontrar a alguien en la vida que quiere detenerte, pero cuando Dios te sacó con poder, no hay diablo que te detenga, porque si Dios es por nosotros, ¿qué encontrará a nosotros? San acá, aunque el enemigo nos quiera detener, cuando Dios te da la orden de avanzar, no hay quien te detenga. San acá, y este individuo, dijo, yo los voy a detener, y la manera de detenerlos, estaba utilizando una manera espiritual, y manda a llamar a un individuo, llamado Balaam, ¿para qué? Para que los maldijera, si no pueden detenerte a la buena, te van a querer detener a la mala, y si no pudieron detenerte, ni a la buena, ni a la mala, es porque realmente algo de Dios, el Dios poderoso, está de nuestro lado. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. 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 Y el enemigo dijo, oyó, él sabía el antecedente de ese pueblo. Él sabía que el pueblo de Israel donde se paraba, atemorizaba. Es que el enemigo bien sabe, hermano, que cuando se camina con la gracia del Señor, donde quiera que vaya un hijo de Dios caerá parado. Si camina con la gracia del Señor. ¿San acá? Y hermano, y esta gente fue una amenaza. Diga conmigo, yo soy una amenaza. Esta gente es una amenaza. Es que el pueblo de Dios cuando camina en unidad y cuando camina con la gracia del Señor es una amenaza. No hay diablo que te pueda detener. No hay enfermedad que nos pueda tumbar en la cama. Yo el día de ayer me sentía fatal y no quería venir ayer. Y yo dije, si me siento mal no voy a ir mañana, que era hora. Pero si yo me quedo en la casa, hermano, y me siento mal, el enemigo habrá descubierto mi talón de Aquiles. Pero cuando el enemigo no puede detenerte ni por un lado ni por otro, va a decir, este que tiene y este que pasa, es que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cuando somos débiles, entonces somos fuertes en el Señor. La Escritura dice, versículo 3, ¿Y qué? Entonces, ¿a quién? ¿Quién debe detener temor? ¿Es usted el que debe detener, o es su enemigo el que debe detener temor? No es la iglesia la que debe tener miedo a las circunstancias No es la iglesia la que debe tener miedo a la noche No es la iglesia la que debe tener miedo a la oscuridad No es la iglesia la que debe tener miedo a la muerte No es la iglesia la que debe tener miedo a las tinieblas Es la tiniebla y es el infierno el que debe tener miedo a los hijos del Todopoderoso Y entonces el individuo, aquel pueblo que caminaba con Dios aquel pueblo que Dios caminaba con ellos lo primero que infundían era temor porque eran arrasador donde se paraban arrasaban era un pueblo hermano numeroso caminaban en unidad de vez en cuando se desobaban las tejas porque les agarraba de querer regresar a Egipto y más de algunos salían del Iguacal queriendo armar una revuelta a Moisés queriendo volver atrás pero cuando Dios está determinado a hacer algo en usted le guste o no le guste a las circunstancias llore quien llore patale quien patale Dios cumplirá su propósito en nosotros y aunque Balaam se ajusteó tuvo temor el pueblo le infundió temor somos nosotros hermanos los que debemos de levantarnos cada día en la mañana somos nosotros los que debemos de yo sé que la situación en el país está difícil y complicada pero mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo la gente debe de pensarlo dos veces y se va a meter con un hijo de Dios aunque los quieran detener aunque te quieran señalar y aunque te quieran maldecir nadie puede maldecir lo que Dios bendijo desde un principio y la palabra le dice lo siguiente lo tiene bueno versículo 3 y Moab tuvo gran temor ¿qué? a causa del pueblo ¿qué tipo de pueblo era este hermano? que infundía temor al rey infundía temor al enemigo infundía temor al adversario ¿qué tipo de iglesias hoy en día le están infundiendo temor a las tinieblas? cuando la iglesia camina en unidad el infierno debe de temblar porque sabe que con esa iglesia también camina el león de la prima de Judá adentro de ella la iglesia debe de caminar con poder y autoridad entonces hermano dice que tuvo temor y se angustió entonces yo no soy el que debo de tener temor yo no soy el que debo de ir al hospital con miedo yo no soy el que debo de salir a la calle con temor a que no voy a regresar no el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende en paz me acostaré y así mismo me levantaré porque solo tú Jehová me haces vivir confiado y dice la palabra tuvo temor se angustió porque eran muchos y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel y dijo Moab a los ancianos de Madian ahora la mirada de esta gente todos nuestros contornos como la el buey la grama del campo y Balak hijo de Sipor era entonces el rey de Moab entonces ¿cómo hago yo para detener esta gente? ¿cómo hago yo para detener el avance de aquellos que van avanzando? cuando alguien está avanzando el enemigo se va a proponer detener cuando usted está haciendo las cosas bien alguien se va a levantar porque se va a sentir intimidado por eso de repente hay circunstancias difíciles en la oficina en el trabajo en la fábrica porque alguien se siente intimidado y ¿cómo no se va a sentir intimidado? si los hijos de Dios están los llamados a avanzar en la vida y hay que pararnos con fe en el Señor y este comenzó a ver cómo cómo detenías a él y cuando Dios camina con uno nadie lo puede detener y el mismo diablo lo puede detener y este individuo llamado ¿cómo se llamaba? Palak Palak no se vaya a confundir con los nombres que Palak es uno Palak es otro y la bala es otra la bala es una canción el Palak el Palak el rey de Moab y entonces el Palak buscando ver cómo detenía esa gente queriendo detener el avance cuando Dios dijo hay que avanzar y conquistar nadie puede detener el avance de los hijos del Señor y dice la palabra miren hermanos que maravilloso por tanto en el siglo 5 envió mensajeros a Palak hijo de Beor en Petor que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo ¿para qué? un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí ven pues ahora te ruego maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra pues yo sé el que tú bendigas será bendito el que tú maldigas será maldito ¿será que será que me han hecho algún problema porque porque mi economía no era así dice la gente ¿será que tengo algún mi enemigo oculto y la gente la gente comienza a trabajar la cabecita y le comienza a trabajar la mente ay es que es que yo anoche que me levanté dice la gente es que yo anoche vi un bulto es que yo anoche que me levanté yo oí cantar un animal que canta hermano ¿cuál? ah la aurora oí oí cállate está cantando la aurora a saber quién se va a morir no hombre hermano no se va a morir nadie porque un animal no puede determinar quién vive y quién muere el único que da vida y el único que mata se llama Jehová de los ejércitos cuando la victoria y la bendición de Dios camina sobre su cabeza nadie puede decir lo contrario entonces mandó Balak a llamar a Balaam para que maldijera al pueblo ¿se acuerda que todavía se le atravesó al asna se montó en un asna y no pudo pasar Balaam porque nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido por más que le lo quieran atentar contra usted y le quieren hacer hasta vudú y le quieren hacer hasta el tierra y le estén aventando sal en la puerta y le estén haciendo la prueba del puro y le estén llevando a donde quiera que lo lleven si Dios es por nosotros quien contra nosotros la iglesia del Señor tiene un capitán que se llama Roma de los ejércitos y nadie puede maldecirlo que Dios ha bendecido yo no sé si habrá alguno que alame el nombre del Señor por eso las artimayas del enemigo no pueden no pueden atentar contra la iglesia del Señor hay que saber que me han hecho quizás me han hecho ojo a lo mejor tal vez la vecina le he hecho un ojo pero no le han hecho hasta acá nadie puede maldecir lo que Dios me dijo por eso nuestros hijos cuando desde antes de nacer cuando los presentamos al Señor se los estamos entregando a Dios por eso nosotros no recibimos ninguna maldición que la gente no diga que somos malditos que nos va a ir mal no no nos va a ir mal porque Jehová camina de nuestro lado como poderosos gigantes aunque nos quieran detener y aunque nos quiera poner el medido tropiezo y aunque la gente porque porque este este palacio se sintió amenazado por el pueblo porque este pueblo del Señor no te quiera que se para con Dios arrasa hermano si es que un pueblo que es acompañado por el Señor pone a temblar a las tinieblas enteras que mandaron nada de eso funciona haganlo a la hora que lo haga el Dios de los cielos camina con nosotros como poderoso gigante dice la palabra del Señor porque la verdad es que así como este hombre hay mucha gente también hay mucha gente que creemos salir afuera de la iglesia del Calvario y mire que irónico hermanos que afuera de la iglesia católica están pidiendo las cosas es lo más irónico y allá van usted debería de escuchar los testimonios de los que fueron satánicos usted debería de escuchar los testimonios de aquellos que antes eran satanistas y el Señor los rescató usted debería de oír los que ellos no pueden atentar contra los hijos de Dios porque por muy humilde por muy sencillo por muy sin letra por muy analfabeto que sea cualquier evangélico él camina con el poder del Espíritu de Dios sobre su vida no puede el enemigo maldecir lo que Dios bendijo por eso mi casa mis hijos la suya su familia y todo lo que tenemos le pertenece a Jehová de los ejércitos usted no te va a ver te voy a ver destruido no me vas a ver destruido me vas a ver glorificando a Dios pueda que caiga pueda que pueda que que sea derribado pero no significa que esté destruido es más hemos caído tantas veces que yo ya sé que el día de mañana me voy a levantar porque ya sé hasta el caminito por donde levantarme para acá para acá te dice la palabra primero ¿qué? es más fuerte que yo diga conmigo en el Señor dígalo bien en el Señor yo soy fuerte yo soy fuerte dice la palabra eso no lo prefiero calma dice la palabra diga el débil fuerte soy no diga no diga no diga el débil estoy amolado hoy estoy sin fuerza no diga el débil fuerte estoy y con 45 de temperatura y hasta viendo extraterrestres como cuatro convulsiones hasta allá vio la luz caminó a la luz y la apagó y se vino de regreso pero así dice la palabra diga el débil fuerte es más fuerte que yo alguien alguien al fin alguien alguien al fin reconoció que este pueblo caminaba con la gracia de Dios y que humanamente no lo podía detener humanamente no lo podía detener y siempre los enemigos van con altimañas por eso siempre me encuentro alguien que pone quejas que acusa que trata de ver como hace quedar mal al otro pero mientras Dios pelea por nosotros no habrá quien detenga a la gente dice la palabra de Dios bien pues ahora te ruego maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito y se fueron donde el malá dice que le llevaron los ancianitos dice que le llevaron este versículo 7 dádivas de adivinación en su mano hay gente que consulta a los brujos hermano hay mujeres despechadas que que quieren ir a mire si usted pone las radios a las 4 de la mañana usted un montón de brujos que va a oír de Guatemala son hermanos pero se estafan al salvadoreño el salvadoreño se la lleva de vivo y se la estafa a los brujos y le hacen pensar cosas y creer cosas las 4 de la mañana usted oye ahí en la radio este hermanito es civilizante que tiene el problema y el amor y la carita hay maquitos pequeños en esta carta que venía es un enemigo oculto aquí está la gente y hasta ponen una llamada mire este este que no es aquello y en que zona vive en la zona 3 dice no para que no hay zonas 3 hermanos aquí ahora existe la tutu los ángeles así la san josé la tercera este todas esas colonias no para que no hay zona 3 zona 3 en Guatemala que iba la gente y cae en el error y se deja ir por eso y si es cierto y si es cierto muchas veces el enemigo imita los milagros de Dios pero de algo le voy a decir y estoy bien seguro el diablo no tiene poder nuestro Dios si tiene poder y llegaron con dádivas de que? que adivinas dádivas se ha fijado que en ciertas noticias que salen a veces en el noticiero dice y allanaron el micrub y allanaron la cervecería y en medio de un cuarto había donde tienen un gran altar invocando demonios con tal de triunfar de prosperar y todo ya viste la noticia esa que sale esta gente haciendo las artimañas haciendo las artimañas para ver como detenía al pueblo pero cuando Dios te da la orden de avanzar no hay diablo que te quiera detener hay que avanzar porque si Dios dijo Dios hará y mandado el que Dios bendice nadie lo puede maldecir aunque la mujer de verdad de repente maldito maldito el que Dios bendice nadie lo puede maldecir por eso esos hijos que se han perdido en droga que en alcohol y que andan un poco extraviados que conocieron del Señor para terminar en los brazos de Dios allá cuando ya no tengan ningún chimuelo va a venir por eso va a venir yo quiero contarles a todos que yo me aparté del Señor en si de verdad el que Dios bendice nadie lo puede maldecir que le digan a usted que no se va a levantar que nunca va a prosperar que nunca nadie se va a fijar en usted mentira del diablo porque si Dios ya se fijó en mi pues quien más no se va a fijar en nosotros y Dios le dijo no vaya para el lado es por demás no puede maldecir lo que Dios ya maldito no se puede cambiar algo que Dios ha determinado que así va a ser bueno convencieron tanto Dios le dijo bueno andale le dijo al final y dice la escritura en el capítulo 23 versículo 19 porque presten atención acá de ver el versículo porque Dios le da la orden al final a Balaam le dijo vaya andale dice andale pero vas a decir lo que yo pon en tus labios quería y se fue Balaam agarró el asna y fue ahí donde se le apareció el ángel que no dejaba pasar al asna y donde el asna habló llega a donde Balak y le dice levante altares aquí levante altares allá matemos unos becerros y oiga lo que Dios tiene que decir y comienza y el y el Balak contento que iban a maldecir a Israel pero como no se puede maldecir lo que ya Dios le dijo mire capítulo 23 versículo 14 y lo llevó al campo de Sofín a la cumbre de Pisca y edificó siete altares y ofreció un becerro y un carneo en cabaltar entonces el dijo a Balak ponte aquí junto a tu holocausto y yo iré a encontrar a Dios allí y Jehová salió al encuentro de Balaam y mire que importante y puso palabra en su boca y le dijo vuelve a Balak y dile así ya y el Balak esperando una gran maldición para el pueblo diecisiete es que al diablo siempre le sale el tiro por la culata hermano toda la vida diecisiete y vino a él y aquí que él estaba junto a su holocausto y con él los príncipes de Noab y le dijo Balak que ha dicho Jehová le dijo aquel viendo ver como era la maldición que ha dicho Jehová entonces él tomó su parábola y dijo Balak levántate y oye escucha mis palabras hijo de Sipor Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta él dijo y no hará habló y no lo ejecutará he aquí he recibido orden de bendecir él dio bendición y no podré revocar cuando hay una orden de parte de Dios que Dios va a bendecir a alguien llore quien llore se levante quien se levante Dios lo hará porque él no es hijo de hombre para que mienta no es hombre para arrepentirse Dios dijo y dio para ejecutar y aunque el pueblo estaba pasando por el desierto el desierto no era el fin sino el proceso para llegar a la tierra prometida al desierto súmele gente que no quiere que avance al desierto súmele maldición y gente que quiere detener el propósito de Dios en nuestra vida pero mentiras cuando Dios dice vivirás no hay dictamen médico que pueda matarte cuando Dios dice vas a ir hacia adelante no hay circunstancia ni choque fatal que pueda detenernos porque si Dios nos trajo con mano poderosa en la tierra de Egipto no nos va a hacer morir a estas alturas de la vida si Dios dijo que avancemos y vamos a la tierra prometida pues llegaremos a la tierra prometida porque pastor porque Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta el dijo y el hará una ofrenda de palmas al Señor cierro sus ojitos vamos a orar tu palabra es miel a nuestro paladar y aunque pasemos por valles de sombras y de muerte tu vara y tu callada infundirán aliento en mi adereza mesa delante de mi en presencia de mis angustias lo ves tomamos esta palabra Señor mi familia mi casa mis hijos los hijos de mis hijos mis nietos mis nietos mis tataranientos las generaciones de mis generaciones son benditas en ti y así como como somos benditos ha sido bendecido tu pueblo aquel que fue comprado con sangre por lo tanto nada lo que te dijeron prosperará en contra tuya porque Dios te bendijo con bendición de lo alto la escritura dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo a la diestra del Padre que somos coherederos por lo tanto ningún arma forjada contra ti va a prosperar y todo aquel que se levantó contra ti lo ha hecho sin el Señor no temas creele a Dios porque cuando la bendición de Dios está sobre tu vida nadie puede maldecir aquellos que Dios camina de su lado síguele creyendo a Dios no te detengas aunque veas que vas por el desierto el Todopoderoso va contigo a tu lado de esperar de esperar difícil sé que es mi mente dice no no es posible pero mi corazón confiado está en ti está en ti tú siempre has sido fiel me has sostenido y esperado y esperado y esperado levántate vos y desoladreis cántale con todo tu corazón mire no, no cante adórele porque Dios está buscando gente que le adore en espíritu y en verdad dile Dios esta noche como siempre le estoy confiando con el corazón no veo pero creo no veo pero lo creo tu bendición está sobre mi cabeza y sobre mi casa sobre los míos y sobre mis hijos nadie puede detener cuando Dios te dice avanza nadie puede detener a algo que Dios está impulsando llegar lejos pero creer al Señor que aunque alguien sea levantado para maldecirte que aunque en medio de tu generación te dijeron no vas a llegar lejos que aunque haya que haya señalado que alguien te haya señalado y te haya dicho nunca serás feliz mentira del diablo porque comenzaste por el gozo de Dios que es tu fortaleza no puede nadie matar el plan de Dios sobre tu vida si Dios comenzó Él va a terminar hasta el final gracias Padre por esta noche gracias por tu presencia bendecimos a tu pueblo a mis hermanos a nuestros vecinos a esta colonia creemos por cosas grandes y poderosas en el nombre de Jesús te damos gloria y honra en el nombre de Jesús te adoramos amén y amén gloria al Rey y unos flores de palmas al Señor esta noche gloria al Señor no olvido está ahí